Tengo a mi lado a Jorge Luis Marí, quien trabaja en Perla Visión y se desarrolla como director de programas en nuestro canal. Marí, estuvimos coincidiendo por acá por la sede de Teatro de los Elementos. ¿Qué te trae por acá? Bueno, realmente hoy es un día de amigos, así que mucho gusto en saludarte. Estamos recién reuniéndonos compañeros graduados del año 85 de la carrera de maestro. Marí, en Perla Visión, en el recién concluido festival, tuviste resultados. ¿Con qué te presentaste? Bueno, estuve presentando varias obras dirigidas por mí, pero le intervienen un grupo de personas. Estuvimos con el monotemático, o docudrama, o Mr. Post, justamente actuado por Omar Torres, de aquí del Grupo de Teatro de los Elementos. Y además de eso, también con el proyecto La Guitarra del Joven Soldado, un proyecto que estoy haciendo ahora por el verano. Con el histórico, Semilla Nuestra, con el programa Nueva Era, con un videoclip, mi único videoclip. Y bueno, todo ha sido una gran experiencia realmente. Marí, ¿trabajas para festivales o es lo que acostumbras normalmente hacer? En Perla Visión nos acostumbramos a trabajar para festivales. El festival de nosotros es cada día el programa que ponemos al aire. Durante años nos hemos acostumbrado a eso. Todos los realizadores siempre hay obras mejores que otras. A lo mejor los propósitos que uno se propone, se traza, pues no son los más premiados, pero realmente detrás de cada obra hay mucha entrega, muchos sacrificios, mucho trabajo en equipo. Y eso al final, aunque no te lleves un premio, pues es lo importante. Y que el televidente, pues tenga una reacción inmediata para con tu obra. Que nos pasa mucho, si fuimos a una ciudad pequeña, están las redes sociales y las personas continuamente están intercambiando, están con mucha sinceridad, diciéndote que él es justa y que no. ¿Por qué lo histórico? Si no eres licenciado en la parte de historia, ¿de dónde te viene esa de la historia? Bueno, dice que de casta le viene al galgo, que puede decir que la historia nos viene por el galgo también. Tuve la suerte, siempre lo digo, ¿no? De tener maestros que fueron protagonistas de hechos históricos importantes, como la campaña nacional de alfabetización, la fundación de las milicias. Entonces, todos esos maestros, la lucha contra los maestros, todos esos maestros que nos dieron clases, incluso la fundación de contingentes pedagógicos, muy jóvenes todavía estaban estudiando y nos estaban dando clases, pues eso también termina penetrando en ti. Pero cuando fuimos a empezar en el canal, fui convocado a hacer un programa histórico y de ahí me vestí con los trajes de la historia. Comencé socializando investigaciones históricas y hace mucho tiempo que estoy también socializando investigaciones a otras personas, pero también investigando, porque de cualquier manera tú me presentas una investigación, pero yo tengo que darle forma para llevar a la pantalla. ¿El equipo que trabajas está comprometido? Sí, como siempre hemos tenido, somos muchachos jóvenes, sobre todo mi editora y yo somos los más jóvenes del equipo de Semilla, pero sí, acostumbramos a eso también, a ser un equipo comprometido en cada obra, pues nos entregamos. Es Jorge Luis Marí, director de programas en Perla Visión, quien ha ofrecido detalles en entrevistas realizadas para Noti Sur por Guillermo Martínez López.